¡Hey! Hola, ¿qué pasa, gente? Bueno, hoy os traigo un tutorial de cómo... de cómo ganar dinero para Paypal por Internet, solo con hacer unos clics fáciles y sencillos, por ver vídeos, rellenar encuestas... Lo he probado, ¿vale? Y funciona 100%. O sea... No es difícil tampoco ni nada. Bueno, pues lo primero es que entráis a este link, ¿vale? Al que dejaré en la descripción. Ponáis aquí, pues... vuestro nombre. Todo tiene que ser real, ¿vale? O sea... Tiene que ser verdadero porque si no... O sea, es como un trabajo. Tenéis que poner todo... Todo de verdad. Bueno, pues nombre, email... Que sea válido, que lo uséis. Una contraseña, la fecha de nacimiento... Si eres hombre o mujer, le das aquí... Y aceptar, y vale, ya está. Pues vais al correo. Luego verificáis. Y ya está. Y luego cuando entráis, pues... Pues ponéis vuestro email y todo este rollo. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Vale. Bueno, y ya está, pues esto. Tengo aquí mi este, ¿vale? Llevo 2,4. Pero ya he recibido un pago y si funciona perfectamente. Para solicitar el cobro, solo le dais aquí y ya está, ¿vale? Te lo pone en solicitar el cobro. Y de este dinero, que es el que puedes retirar, porque está confirmado, que es este, que es el que llevas acumulado. Y por confirmar, que ese, pues, se te va acumulando poco a poco. Y bueno, pues, este es el que puedes retirar. Y de aquí, de este número, te van a quitar 99 céntimos, ¿vale? Pero, bueno, no pasa nada. Reúnes 15 euros, por ejemplo, y te llevas 14. O sea, está de puta madre. Bueno, pues, para ganar el dinero, lo único que tenéis que hacer así es ganar por visita, por ejemplo. Y le dais aquí a visitar. Y ves, pone en tu saldo en 30 días. Eso es lo de saldo, lo de saldo que, por acumular, ¿sabes? Que te va, en 30 días, te vas a tener ese céntimo. Entonces, tú le das aquí, por ejemplo, a visitar. Y te dice que tienes que ver el vídeo y no sé qué. Pues, esperas que cargue toda la página. Te pone el vídeo, no sé cuánto, bla, 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 tiquiriqui, taca, taca. ¿Lo ves? Le das, ¿lo ves? Tienes que verlo entero. Vale, pues, la verdad es, ta, 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 no sé qué. Y ya está, cierra la página. Sí, cuando esté entero, claro, yo no lo dejo porque ya lo he hecho y ya no me hace falta. Ya no me he dejado a ver en un día. Y, vale, pues, por ejemplo, aquí. Dice, participo en el sorteo, no sé qué. Te registras aquí. Esto es así. Te registras. Y entre hoy y cinco días más adelante, pues, solicitará. O sea, te dan el pago. Son, creo que eran, decían, diez céntimos. Vale, pues, con la tontería. Te puedes ganar bastante, en verdad. Luego, lo que más gana son los registros y las ofertas. O sea, de las encuestas y todo ese rollo. O sea, eso es lo que más gana. A ver, pues, registro aquí un euro. En verdad está bien. Bueno, pues, eso ha sido todo y ya está. Luego, si queréis ganar bastante más, porque hay una manera muy bonita de ganar, es invitando a la gente. O sea, y ganar hasta cinco, puedes ganar hasta cinco euros con él, invitando a gente. Le das aquí, invitar. Y coges este link, le das a copiar. Y lo publicas, pues, en YouTube, entre los amigos, en Twitter, Facebook, lo que te dé la gana. Entonces, le dices a la gente que se registra ahí, que puede ganar dinero, haces un tutorial, yo qué sé, lo que se te ocurra. Y, pues, pues eso, se registran y por eso, si están activos, o sea, si ven la publicidad y todas estas visitas y todo eso, todos los días, puedes ganar hasta cinco euros. Y eso, que no, chavales, está perfecto. Y bueno, pues eso, pues eso ha sido todo y espero que os haya gustado. Suscríbete, dale a like y todo ese rollo que ayudan bastante. Y visita mis otros vídeos que son de videojuegos, de tonterías, gilipolleces. Y bueno, pues eso, hasta pronto.